Hoy es un día histórico para nosotros, ya empezamos ya con la vacuna influenza, los compañeros ya están aplicando, ya empezamos ya, y un grupo de brigadas, o sea que una brigada se fue a instalar frente a la municipalidad, esperando a la gente. La vacuna ahora se va a hacer, anteriormente se hacía solo influenza y se tenía que esperar para hacer con otra vacuna, ahora sí se puede hacer simultáneo con la vacuna COVID y también con la vacuna neumococo que tenemos a partir de los 50 años de edad. La vacuna influenza se va a estar aplicando a niños de 6 meses de edad, en dos dosis. A los 6 meses sería 0,25 y a los 1 mes otros 0,25, hasta 3 añitos. ¿No se discrimina qué tipo de personas se ha reunido? No se discrimina, y a partir de los 3 añitos se va a estar haciendo 0,5 como solemos hacer la dosis correcta. Le esperamos a todas las personas, porque ahora se liberó totalmente, no es como de antes que era por edad etaria, ahora se liberó totalmente. Entonces le esperamos a todas las personas que pueda hacer su vacuna anti-COVID, si es que le falta su segunda o su tercera. Inclusive hoy empezamos también con la cuarta dosis, especialmente para las personas personales de salud, hay inmunocomprometidos y mayores de 50 años de edad. Claro, en este caso se puede aplicar de un lado, de un brazo, la vacuna anti-COVID, y el otro brazo la de influenza, ¿es así? Así mismo, así mismo, de un lado se puede aplicar la vacuna anti-COVID, y al otro lado se puede aplicar la vacuna de influenza, tanto con la neumococo, pero en sitios diferentes. Claro, esto ya arrancó el fin de semana, la apertura oficial de esta vacunación, la mega vacunación también que incluye otras dosis. Así mismo, el sábado estuvimos frente a la municipalidad que empezó, ¿verdad? Pero con la aplicación desde hoy empezamos, y el vacunatorio está habilitado desde 7 hasta las 17 horas para todas las personas. Inclusive nosotros estamos los sábados y domingos para aquellas personas que trabajan, para que puedan concurrir al vacunatorio. Y esto también de paso a los padres que le traigan a sus niños a vacunar, porque nosotros sabemos que la vacuna es muy importante y salva vidas. Esta mega campaña también contempla la aplicación de distintos tipos de dosis también. También estamos con la campaña que es SPDR, también continúa hasta diciembre, y ya sabemos que en el país vecino, en la Argentina, apareció un caso de sarampión. Y nosotros tenemos que formar barreras para que no entre en nuestro país, porque nosotros sabemos que hace 28 años que el sarampión no tenemos en Paraguay, y queremos continuar con eso, ¿verdad? Claro. ¿Cómo estuvo tener la vacunación el fin de semana frente a la municipalidad? ¿Se vio una buena aceptación la gente? ¿Cómo recibió esta campaña de vacunación en la ciudadanía? Sí, hubo buena aceptación de gente, vinieron gente a vacunarse con todas las vacunas, tanto para BPH, para niñas también vinieron, y también algunas ya estaban preguntando, ya ven, con la vacuna antigripal, pero se hizo una buena cantidad de vacunas anticoid. A partir de hoy, entonces, frente a la muni, y aquí en el hospital también pueden aplicarse todas las dosis. Así mismo, y también quiero mencionar que todas las unidades de salud familia correspondientes a Villarrica van a tener la vacuna. Algunos ya llevaron ya, porque estuvimos trabajando el fin de semana por la total coordinación, y ellos tienen que concurrir, ya sea que en el barrio Santa Librada, o en Lomas Valentina, donde les parece más cerca, pueden concurrir a su unidad de salud familiar. Gracias. 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 Gracias.